Música Pese a que la realización del censo electrónico toma solo unos cuantos minutos ya que es fundamental actualizar los datos para conocer las condiciones de los pobladores y sus necesidades en las calles no todas las personas saben de qué se trata No lo hice, no lo hice ¿Por qué? No otras ocupaciones No entiendo qué es lo que quiere decir o para qué Lo primero es tener acceso a un computador o una tableta con internet o un celular con plan de datos debe ingresar a la página escenso.dane.gov.cov y seguir uno a uno los pasos que allí le sugieren Luego se crea una cuenta de registro llenando cada uno de los campos que allí le consultan Esta cuenta debe contener su nombre completo y el número del documento de identidad debe crear un nombre de usuario y contraseña Al terminar de llenar estos campos y tener lista su cuenta podrá empezar a llenar el censo, el cual está dividido en cuatro secciones La primera es ubicación La segunda, vivienda La tercera, educación Y la cuarta, personas En cada sección, a medida que responde, sus datos quedarán registrados por si es necesario suspender el proceso y retomarlo después En caso de tener dudas con el proceso está habilitada la línea 018-091-2002 desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche y el correo es censo.dane.gov.cov El proceso podrá realizarse de manera virtual hasta el próximo 12 de abril ¡Gracias! 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 ¡Gracias!